¿Cuántos firmes en este año? 900 900 900 más ¿Cuántos años? Mi movilización de mi historia me trata en el sindicalismo me acudimos en el orfíg en el centro de Turcaminda y mi padre también es un compañero de IAPI señor Richard Hoy doctor Hans Richard Hoy me trae a los voluntarios antes de la escuela y la trae a los bienes que me hagan la historia en el campo también en el portfolio que nos dice no es voluntario el voluntario no va a determinar la elección ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?